¿Qué tal amigos? Vamos a empezar ahora sí a cacharrear con los teléfonos de LG LG V50 ThinQ Te advierto de una vez que van a hacer una serie de vídeos, no los voy a resumir todos en uno solo Sino que voy a ir sacando entregas cortas acerca de la magia de estos teléfonos Y es que pues aguanta la bala, pero ya sabes cómo trabajamos ¡Ajá, cabrón! Ya se reinició esta cosa Es que rápidamente vamos al USB Outer Player Pro Aquí ya lo tenemos instalado, vamos a abrirlo ¡Oh! Al parecer es la primera vez que lo voy a hacer Vamos a conectarnos a la música de la computadora Porque pues todavía no tengo configurado el teléfono para archivos locales Ok, vámonos, 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 vámonos Lista de reproducción, carpetas ¡Ay no! Carpetas y ahí está toda mi música de la PC Bueno y aquí estamos Primeramente pues las bocinas o los speakers que tiene este teléfono Pues no, no está tan chido, no se escucha tan También como otros teléfonos actuales Le conectamos un cable 3.5 a RCA para conectar nuestro sistema de sonido Nos vamos a las configuraciones de Hi-Fi Quack-Dack a ver qué nos encontramos por acá ¡Ah no! Espérame si es para activarlo o desactivarlo Pero si le dejamos picado podemos entrar a las opciones Ahí está En esos momentos tenemos toda esta clase de cosas De hacer en el sonido No sé tú bro, pero yo le quitaría esto de DTX 3D Surround Si mira, se escucha más clarito Digo, no es que lo haga menos Yo sé que debe tener sus adeptos esta tecnología Pero a mí en lo particular Pues me gusta más Así directo O sea, que se escuche la mayoría de las cosas en dos canales O vaya, tratar de no ecualizar el sonido Aunque tengo que aceptar que hay algo que no había visto Que me llamó la atención Es que el DTX se puede configurar en tres partes Para un sonido Wide Para un sonido Front O para un sonido Side to Side Y... Interesante Bueno, después hablaremos de eso Por lo pronto desactivadito Así como lo escucharíamos por defecto en cualquier otra clase de equipo Y pues todo lo demás lo dejamos tal cual como está, ¿no? Nos vamos al Play Store Y vamos a descargar la aplicación de HiFi Status Esa misma que está ahí Install La abrimos Y esta aplicación Muchos las utilizamos Para saber qué es lo que está haciendo el Jack 3.5 Al momento en que le conectamos O que le enchufamos algo Porque hay tres diferentes perfiles Para saber cómo se va a comportar este puerto Es increíble lo que nos daba LG Aunque bueno También hay que tomar en cuenta Que esta aplicación No es de LG Sino que como que se fue olvidando poco a poco Demostrarte de una manera más simple O más sencilla Esto que hacía el QuackDack Lo fue olvidando Lo fue olvidando Pero alguien se acordó Y sacó Y sacó esta aplicación Que ahora que lo menciono Ahora que me acuerdo ¿Por qué se iría olvidando LG De indicarnos Qué era lo que hacía nuestro Jack 3.5 Al momento de enchufarle algo al teléfono? Está raro, ¿no? A menos de que se me esté olvidando algo del por qué Pues díganme Para los que saben Qué sería lo que haya pasado O tal vez la opción La movió LG A otro submenú Y pues tal vez por el tiempo Que he dejado de utilizar Estos dispositivos Se me haya olvidado No sé, tú ahí ayúdame Entonces pues teníamos El indicativo de Hi-Fi El indicativo de salida auxiliar Que es lo que estamos haciendo En esos momentos Teníamos la indicación De audífonos de alta impedancia A partir de 50 ohms Para arriba Y teníamos la indicación De audio normal Que viene siendo este Que estábamos viendo ahorita El de Hi-Fi Status El primero O sea, aquí está Mira, ahí dice Normal Audio Device Auxiliar Externo Y alta impedancia Y en esos momentos Tenemos el de Auxiliar de alta impedancia Perdón El auxiliar Para equipos de sala Así es bro Estaban tan perros Estos dispositivos de LG Que hasta te daban La opción de salida En línea Adaptado Para equipos de audio De sala O sea Pinche LG Eras cabrón Eras cabrón bro Eras cabrón Lástima que Todos los teléfonos Con camaritas Y con Video Y con foto Hiperrealista Te fueron desplazando La moda de la gente Bro Y yo sé que es difícil Que Pues si no estás aquí Conmigo Te puedas dar cuenta De la calidad de audio Que estoy escuchando En comparación A otros equipos Que he probado Pero pues si bro Sigue teniendo Su magia Este LG V50 Por eso Te amo Por eso Te traje A mi colección Por cierto Antes de que se me olvide Es importante Excluir La aplicación De Hi-Fi Status En el Power Saving Exclusion Para que trabaje De una manera Más estable Entras a esta parte De aquí Pues nomás le picas Aquí y listo Ahora vamos a conectar Los MP145 En esos momentos Mi rey del canal En el canal Como los auriculares IEMS Que más me han gustado A ver qué hace A ver cómo lo detecta Nuestro LG Ok Ya conectado Te indico Que Nuestro MP145 Está siendo detectado Como un auricular De baja Impedancia Es decir Que no necesita Un extra De amplificación Para Pues para Poder activar La Ganancia Alta En nuestro LG V50 Eso puede ser Bueno Porque ahorramos Batería Porque eso sí Cuando utilizas El Hi-Fi Status El Hi-Fi Plus Y cualquier cosa Que vaya conectado Con el Y que active El Quack DAC Es un drenador De batería Que no tienes Una idea O sea Si 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 se Si se gasta La pila Rápido El sonido Es exquisito Y justamente Lo que Podríamos Esperar De algún Dongle DAC De los que De repente Hablamos aquí Como el KZ-A01 O el TRN Que hace poquito Estábamos hablando De él Ok Acepto Que tanto El TRN-1 Como el KZ-A01 Acepto Que pues Tienen un poquito Más de De huevo Un poquito Más de De amplificación Pero bro Pues estamos Hablando de que De que Esos son Dongle DAC Externos Y pues aquí Estás hablando De que está Integrado Dentro del Teléfono Celular En el Ya por Si Reducido Espacio De este Teléfono Y Pues si no Eres muy Quisquilloso Con el Volumen Y con los Detalles Pues es Probable que Tal vez Ni te des Cuenta Pero Si ya Tienes Experiencia Si Definitivamente El KZ-A01 O el TRN Pues claro Que le van A ganar Pero Pues no Estamos Hablando Del Truco De la Alta Impedancia Pero Espérame Lo estoy Disfrutando Mucho Y Vámonos Paso A paso Con Los Cacharreos Con El LG V50 Se Escucha Mejor Que el LG G7 Porque Ese También Lo Tengo Ahí Pues no Sé Que no Sé Bro Ahí Como Que Ahí Se Andan Dando Es Que Bueno Ahorita No Lo Estás Escuchando Tú Porque No Te Estoy Compartiendo El Sonido Pero Wey No Mames Se Escucha De Huevos De Huevos Nos Vamos A Divertir Saludos